Vete de mi lado Ya no quiero verte, tú me haces daño Eres mentirosa, pasa fría y orgullosa Vete de mi lado Ya no quiero verte, tú me haces daño Eres mentirosa, pasa fría y orgullosa Vete, vete, no quiero verte más No eres parte de mi vida Vete, vete, no quiero verte más No eres dueña de mis labios Vete, vete, no quiero verte más No eres parte de mi vida Vete, vete, no quiero verte más No eres dueña de mis labios Para ti, tradicionero No eres dueña de mis labios 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 Fría y orgullosa, vete de mi lado Ya no quiero verte, tú me haces daño Eres mentirosa, fría y orgullosa Vete, vete, no quiero verte más No eres parte de mi vida Vete, vete, no quiero verte más No eres dueña de mis labios Vete, vete, no quiero verte más No eres parte de mi vida Vete, vete, no quiero verte más No eres dueña de mis labios No eres dueña de mis labios No eres dueña de mis labios No eres dueña de mis labios